las tres juntas hoy día. ¿Cómo están? ¿Qué tal Ale? Un placer acompañarte a ti. Un placer para ti también, Eli, para todo el público que nos ve a esta hora de la noche. Creo que en lo que va haciendo este Mundial de Qatar 2022, está dejando las selecciones más fuertes. Particularmente, pienso que mis selecciones favoritas como Brasil y Francia han demostrado que tranquilamente pueden ser las dos finalistas de este Mundial de Qatar. Y creo que mañana finalmente se terminará de completar, a ver si encontraremos sorpresas o no. Creo que ya a partir de los octavos de final, sorpresas como que todavía no hay porque los equipos que por ahí tuvieron algún traspié en la fase de grupos han sacado absolutamente todo para pasar a las siguientes fases. Elo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy contenta de estar con ustedes. Nuevo team. Le mandamos un beso a Analu, que creo que se reintegra, y a Nair, que estén disfrutando de sus vacaciones. Sí, un poco lo que decía Carla. Me parece que en esta segunda parte del torneo, este segundo campeonato como a veces dicen, porque es con otra... que se reintegra, que se reintegra, que se reintegra, que se reintegra. ¡Gracias! ¡Gracias!